Oye, esta es para la barraca, para la churrería, para los chavales que tienen lo de saltar en los hinchables, para el algodón, para el chiriquito, para los currantes, que se lo merecen. Esta villa de mi tierra ascuriana, donde las olas del mar, me despiertan de mañana, tiene magia y sin encanto, tiene brujo, familia y alegría, tiene marcha por el muerto, y por la calle corrida. Y dice... Ese pijón que... Ese pijón que el sueño es un tesoro, lo llevaré muy dentro de mis entrañas, no se olvida de nunca, 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 Ese pijón que el sueño es un tesoro, no se olvida de nunca, 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 nunca. Ese pijón que el sueño es un tesoro, donde surgen los amores, esa belleta del muro, con sus lindas chavalinas, y ese pijón que el sueño es un tesoro, y ese pijón es un tesoro, Lo llevaré muy dentro de mis entrañas No te olvidaré nunca A ver todo Que hijo de la alma Ese hijo de suerte tanto adoró 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 Lo llevaré muy dentro de mis entrañas Y no te olvidaré nunca Nunca Me siento Al goto del alma Gracias Muchas gracias Bueno, 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 bueno